¡Mi monstruo lo logró! ¡Sí! ¡Damos el sol, ¡páguer! ¡Damos los ojos! ¡Damos! ¡Apáguer! 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 ¡¡No! ¡No! Es hora de reincorporarnos. Ahora, pidamos Mega Dragon Sword Power. ¡Suscríbete al canal! ¡Acabemos de una vez! ¡Activar máxima potencia! ¡A eso le llamo una buena indigestión! ¡Oh, no, mi jaqueca! ¡Esto es desquiciante! ¡No! Rita al fin tuvo su merecido. Sí, enviamos a ese odioso Frankenstein de vuelta al laboratorio. Sí, parece que volvimos a tiempo para ver quién ganó el concurso. Oye, Tommy, ¿tu disfraz? Ah, sí, aquí lo traigo. Ahora vuelvo, voy a cambiarme. Por cierto, ¿qué habrá pasado con Alfa? Creo que tiene las manos ocupadas, por así decirlo. ¡Qué curioso! Bien, Alfa, eres todo un éxito. ¡Qué grado! Pues no sé qué te ven, bote de hoja lana. Por cierto, ¿quién eres? Frankenstein me dio algunas ideas para darle un toque final a mi disfraz. ¿Bien? ¿Qué dicen? Está increíble, Tommy. Te va muy bien el gris. Muy bien, muchachos. Es hora de anunciar al ganador del concurso de disfraces. Y el primer lugar corresponde... A quien quiera que seas. Claro que estás jugando, Ernie. Dime quién eres tú. Sí, me gustaría descubrirlo. Skull, trae un abrelatas. ¡Arelatas! ¿Quién es triste? Que tendrá que quedar sin resolver. ¡Oye, chaval! Ven acá. ¡Oye, chaval!